Bienvenidos, somos Manuel Díaz y Fernando de Buen, para invitarlos a seguir esta serie de columnas denominadas AMLO, lo que se fue, AMLO lo que se va y AMLO lo que se irá, donde estamos tratando de retomar los temas torales que han afectado tanto a la sociedad civil durante este sexenio. Tremendo, un país endeudado, 45% más de cuando empezó, disfrazado ahora y diciendo y argumentando que no deuda. Pemex y Comisión Federal de Electricidad, un fracaso que no hace de nada. ¿Cuál soberanía si hoy en día importamos más? ¿Y qué tal las Fuerzas Armadas? Una cosa muy triste, porque caray, las Fuerzas Armadas eran el adalid de la confianza del pueblo y hoy en día con tantos contratos y con esa posibilidad de ocultar todos los negocios como temas de seguridad nacional, pues nos dejan sin saber quiénes son y solo salen a la luz temas de corrupción. Temas de corrupción, pero ineficientes, porque si ya hubieran acabado con el crimen, estamos en 170 mil muertos y siguen contando. Son ineficientes, no funcionan. Y de ahí que tenemos que irnos tras el Congreso. Sí, a final de cuentas el Congreso es la parte más importante, es la parte toral de la elección del 2 de junio. Si tenemos el Congreso y evitamos la mayoría calificada, vamos a evitar que el país se convierta oficialmente en un país autoritario. Sí, lo primero es que nos llegue Claudio Sheinbaum, pero de todos modos tenemos que presionar fuerte para votar por el Congreso. Porque ¿qué tal están en honestidad y corrupción? Lo que dijeron que iban a combatir. Nada de lo que prometió López Obrador al inicio de sus tres campañas, y más enfáticamente al inicio de su presidencia, la honestidad del gran ausente y la corrupción más presente que nunca. Hay denuncias claras y documentadas donde los hijos del presidente ya se han sido beneficiados. ¿Y todo gracias a qué? A que se han alineado los medios de comunicación. Sí, sí, sin duda. Enormes contratos, contratos más grandes que nunca en la historia. SDP Noticias, ahí estamos, compartiendo pluma y compartiendo ánimo y buscando un mejor país.